De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Hijo mío, los consejos que hoy te doy Mañana te los dará la vida Mira por donde caminas, que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita topar con piedras, por las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di